No, no es que vuelven, mire... Están volviendo otra vez... Mirá, Cecilia Bertrand me dijo que quedan un tiempo, dejanse y después se van... Y tal cual, mirá... Están todavía... Algunas... Ven... No... Y se vio ahí por el balcón que se iban todas, era como una lluvia, no sabía nada y se iban. Y estas quedaron acá las rebeldes. Bueno, como pueden ver, acá hay muchas abejas en nuestro balcón, obviamente está todo cerrado. Pero... Esto parece dentro de todo leve, pero ahora yo les voy a mostrar... Una cosa horrible, que espero que no vomiten. Miren eso, por Dios... ¡Qué horror!